Un albergue temporal que cuenta con la agilización a miles de trámites ha sido la rápida respuesta del Gobierno de Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración, INM, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, tras el repentino flujo migratorio desatado en la capital del país. Después de que cientos de migrantes instalaran un campamento provisional en la céntrica Plaza Giordano Bruno, cercana a las oficinas de la Comar, el gobierno capitalino abrió un albergue en el bosque de Tlahuac, donde se encuentran cerca de 800 personas. Así lo explicó Jorge García, director de Migrantes de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Estaban en la calle, eran días de lluvias intensas, había muchas familias con niños pequeños y con ya problemas de salud, de gripa, etc. Entonces la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, director, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió a la secretaría que abriéramos un albergue para darle un espacio de alojamiento digno. Los hechos ilustran las peticiones récord de asilo en México, que recibió 37.606 solicitudes en el primer trimestre de 2023, 29,2% más que los tres primeros meses de 2022. Aunque cientos han encontrado en el albergue gubernamental un lugar para dormir, comer y asearse por unos días, otros acuden a diario con la esperanza de iniciar su solicitud de refugio u obtener un documento de regularización temporal para seguir su viaje hacia Estados Unidos. Según la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, las autoridades migratorias han atendido desde el 29 de marzo a 7.789 personas. Los migrantes que buscan obtener estos documentos se agolpan sobre los módulos instalados por el INM y la Comar, que aunque han desahogado un sistema que acumula cientos de miles de solicitudes pendientes, sigue siendo insuficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!